I like it mamá, I like it 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 Es que tú me gustas mucho mamá Y yo quiero tenerte en mi cama Contigo hasta las 6 de la mañana Las 24 horas de la semana I like it mamá, I like it Es que tú me gustas mucho Yo te quiero para ha Con ese cuerpo de sirena Yo me lo voy a llevar Sabe bien que está muy buena Ven y échate pa' acá Ábreme el corazoncito Que por ahí me voy a clavar I like it mamá, I like it Es que tú me pones crazy Cuando yo te veo sexy Por ti yo juego como Messi Me pone happy, me pone crazy Es que tú me pones crazy, cuando yo te veo sexy Por ti yo juego como Messi, me pone happy, me pone crazy I like it mamá, I like it A mí me gusta tu cuerpo, tu forma de caminar Me matan tus lindos labios, yo los quiero devorar Cada vez que yo te veo se me empieza a parar Mi pobre corazoncito me deja de palpitar Es que tú me pones crazy, cuando yo te veo sexy Por ti yo juego como Messi, me pone happy, me pone crazy Es que tú me pones crazy, cuando yo te veo sexy Por ti yo juego como Messi, me pone happy, me pone crazy I like it mamá, I like it 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 La 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 la, la 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 I like it mamá, I like it 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 Esto es Wilmer M para los latinos Otro nivel musical Ya no se sabe Desde mi casa, Colombia Si, come on